La etapa de hoy, pues contando el enlace fue demasiado largo, 450 kilómetros de enlace, demasiados kilómetros de buen enlace y demasiado, demasiado frío estaba siendo, nos fuimos enchaquetados, nos fue bien en la carretera, pero muchos kilómetros. Luego entramos a la etapa que era 100% dunas, nos fue súper bien, navegamos súper bien, no tuvimos ningún percance mecánico, el carro se comportó a la maravilla, y la navegación estuvo perfecta, no tuvimos ningún percance. Y afortunadamente el enlace que seguía eran 42 kilómetros, o sea que la etapa de hoy fue pan comido, muy sencilla, muy fácil, nos fue muy bien. En el momento que tú tienes una avería mecánica, pues las cosas se complican, el mood, se te complica la cabeza, pero cuando no tienes problemas mecánicos, todo fluye y fluye y fluye, muy bien nos fue. Sí, el mejor día que hemos tenido de los 10 días. Y mañana, primera parte de la maratón, ¿da respeto o no da respeto el no tocarlo? No, yo no miro ni disculpo mucho que sigue, lo que vaya llegando se va encarando, simplemente sabemos que es maratón y que hay que dormir en un campamento, entonces hay que llevar la pijama y la toalla. Pero el resto lo que venga, pues la intención es no maltratar el carro y tratar de hacer los tres etapas que faltan, tres, cuatro etapas que faltan. El carro ya lo tenemos a punto, el carro se va demorando uno en ponerlo a punto, parece que ya está a punto, entonces estamos tranquilos para mañana. Gracias. Gracias.